Pero no, tú no puedes, quieres un gato, no un niño. ¿Qué? ¿Quieres salir? Pero no, tú no puedes, quieres un gato, no un niño. ¿Qué? ¿Quieres salir? Pero no, tú no puedes, quieres un gato, no un niño. ¿Qué? ¿Quieres salir? Pero no, tú no puedes. Quieres un gato, no un niño. ¿Qué? ¿Quieres salir? Pero no, tú no puedes. Quieres un gato, no un niño. Just too adorable.